El Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con la Oficina Nacional de Meteorología, sigue dándole un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de la tormenta tropical Fiona. Es por esto que ratificamos el nivel de alerta roja para las siguientes provincias. San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Monteplata. En amarilla continúa Sánchez Ramírez, Asua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Duarte, Peravia, Barahona, La Vega y Santiago. Verde, San Juan, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Bauruco y Pedernales. Le pedimos a la población no descuidarse. La tormenta tropical ha cambiado en cierto modo su trayectoria, pero las circunstancias siguen siendo las mismas. Va a haber lluvia en el país a partir de mañana y le pedimos no descuidarse nueva vez. Cualquier situación que se le pueda presentar, 809-472-0909. También pueden marcar al 911 y mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud.